¡El metro funciona mejor que nunca! Hola, mijo. Quería decirte que mi furgón de comida favorito irá al meeting. Busca un logotipo con un giro gigante. De acuerdo. Muchas gracias. Mamá, quería preguntarte... Como tú sabes todo lo que pasa en Harlem, ¿te suenan los Underground...? Eh, sí. Se dedican a destrozar propiedades de Roxxon. Creo que han estado fichando a chavales por el barrio. ¿Por qué? No te habrán intentado meter en sus chanchullos, ¿no? No. El tío Arón me ha hablado del tema. Ah, sí. Me lo encontré en la parada de metro cerca de casa. ¿Sabías que trabaja allí? No. Sabes que no quiero que andes con él. Pero papá y tú nunca me dijisteis por qué ya no podía volver a verte. Antes venía por casa mucho más. Eso te lo... Ya te tengo. No podrá con todo. Eres más pequeño que el otro. Ya te tengo. A mí no me pilla. ¡No trabajaré contigo! ¡Adiós! ¡Aquitando! ¡Istupendo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Al gusto! ¿Qué pasa por acosar a la gente? Muchísimas gracias. Siento que se metieran contigo. Miles, ¿sigue en pie nuestra cita? No llegaste a contestarme. Sí, señor. Lo siento. Estaba liado con mis cosas. Pero ya estoy libre. ¿Dónde? Genial. La 78 con Western. ¿En la 78? ¿En el Centro Científico? ¿Por qué allí? Ya lo verás. No tardes. 78 con Western. Ya averiguaré a qué viene esto. He de darme prisa. Yo. No te saldríaím a ti 90ymal. ¡Goeles! No te saldría. No te saldría a mi examinera. Chameleos con rocks. No te saldría. No te saldría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué distinto se ve Brooklyn desde aquí? ¿Qué es eso? ¡Alárgate! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso te lo tiene que contar a Aaron. Dame un segundo. Perdona, seguimos con los preparativos. No pasa nada. Ve a salvar el mundo, mamá. Voto a voto. ¿No te he dicho nunca que eres mi hijo favorito? La competencia es dulce. Te quiero. Adiós. ¡Dipo! 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 ¡Estás acabado! ¡Ruiz normal! ¡Cuidado! ¡Han pedido refuerzos! ¡Han pedido refuerzos! ¡Mierda! ¡Debo ayudarlo! ¡Vamos con él! ¡Cuántos esfuerzos serán tiros ahí! Parece que salen de la nada. ¡Vale el rival! ¡Nadie se atrae! ¡No lo dejéis que así! ¡Ya casi! ¡Esperad y veréis! ¡No tomaremos contigo! ¡No se puede que haya valido la pena! ¡Corre! No me molestas, no me molestas. ¡Vamos! 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 Los Underground andarán cerca si están apropiándose de esa valla. ¿De verdad? ¡Vivo interferencias! Si las sigo, creo que encontraré dónde están los Underground. ¡Feliz Navidad, Spiderman! ¡Felices fiestas! ¡Hola, fans del Tenicast! ¿Alguna vez habéis oído algo que no os pudieseis quitar de la cabeza? ¿La escena de una peli? ¿El titular de la página de un periódico que alguien leía en el metro? ¿La narración de una amiga de una cita nefasta? Bueno, pues para mí... Él sea algo, solo lo sabe. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? Lo que me exaspera es que la pregunta es muy simple, pero parece imposible de contestar. Roban, hieren, secuestran y acosan. Atacan a negocios y criminales por igual. Tienen tecnología punta y odian a todo el mundo. Voy a seguir investigando. Y si tenéis pistas, pasadme la información. ¡Hasta la próxima! ¿Para qué querrán una valla? ¿Intimidación? Sacan... Y bien? ¡Vocion solo! Tiene tapes. Tiene vida. ¡Voymente! Pasadaba. ¡Voy eines! Tiene que mostrar 40 hours a día de las trajas en el ch Line. Tomaré. Donaré. ¡Eh, tortuga! ¡Arriba! Las escaleras de incendios están medio rotas Ten cuidado al subir Así que por eso querías que quedáramos aquí Casi me largo, tardabas mucho Ayúdame, no puedo Esta cápsula está muy vieja ¿Recuerdas la combinación? Sí, es... Ah, pues era... ¿En serio? Lo mínimo es recordar el código No siempre podré deciroslo Nos acordaremos, no te preocupes Nos acordaremos, ya, ya, vale ¿Y qué pensáis poner ahí dentro? Eso es algo secreto Solo él y yo lo sabremos ¡Claro! ¡Exacto! Si es secreto, será seguro Eric, ¿vas a coger ese curro de Roxxon o qué? ¿Por? ¿Lo cogerás tú si no? Puede, depende de la oferta ¡Qué gracia! ¡Competencia, eh! Bueno, es una buena oferta Quieren que... ...líderes sus energías limpias Y ya sabes... ¡La energía limpia salvará el mundo! ¡Me encanta mi club de fans! ¡Oh! ¡Qué casualidad! Roxxon, espera ¿Recuerdas el código, no? Ah... La sucesión de Fibonacci Genial Nuestro premio Nuestro transformador de energía era brutal Es cierto ¿Seguirá expuesto en el centro científico? Eso espero Vaya Míranos Menudas pintas Bueno, Menorrey, que siempre mola Sí ¿Te pasa algo con él? ¿Es que os habéis peleado? No Peleado Fin Todo bien ¿Por qué dejamos de vernos? Oye, llego tarde Debo irme Eh, me parece que los dos nos ocultamos cosas La próxima vez Sin secretos ¿Vale? Sí Puede Si eres puntual Nos vemos, chiquitín Ahora soy más alto que tú, ¿no? Pero aquí no La graduación del colegio fue agridulce Fin fue a Midtown High Pero yo entré en Brooklyn Visions Dijimos que mantendríamos el contacto Pero... Ah, cómo me alegro de ver a Fin Debería buscar las demás cápsulas del tiempo Pero, más tarde Debo volver a casa por lo del meeting Menos mal que tengo este pase ilimitado Lo que queremos Nos vemos Gracias por ver el video.